¿Qué es la movilidad social? Se plantean en la comparación de Europa y América Latina, donde han trabajado Sandra Facheli, Lefonso Márquez Perales, Marcelo Boado y Patricio Solís, respectivamente, Universidad Autónoma, Universidad de Sevilla, Universidad de la República y Colegio de México. Y tenemos como comentarista, que también agradecemos el esfuerzo por haber venido hasta Barcelona para acompañarnos, a Pablo Dalle, también una reconocida figura en Argentina sobre estas temáticas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. 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 ¿Cuál es el interés del análisis de la movilidad social? ¿Cuál es el interés del análisis de la movilidad social? Esa es la primera forma de estudiar la desigualdad y está desde el 1950 en adelante muy estudiada. Y la segunda parte es la desigualdad de acceso a posiciones sociales. Esa es otra desigualdad. Y es una desigualdad que nosotros conocemos como movilidad relativa. Entonces, es la desigualdad de acceso a las posiciones sociales. Entonces, estas dos ramas de la movilidad nos han acompañado y todos los estudios, de alguna manera, cuando hablan de desigualdad, tienen que ser claros en qué hablan. Si hablan de movilidad absoluta o de movilidad relativa. Porque puede suceder, como se muestra, como está mostrado en esta literatura, que puede existir mucha movilidad absoluta y ninguna movilidad relativa. Entonces, cuando dice, hay movilidad y otro dice, no, no, no hay movilidad. Vos estás hablando de la absoluta y el otro está hablando de la relativa. Y las dos son ciertas para nuestro terrible proceso de docencia en movilidad. Que es muy complicado explicar esto. Los antecedentes teóricos, como decimos, comienzan desde los 50. Y hay dos grandes teorías empugnas en este análisis. La teoría de la modernización de Treiman, donde realmente se dice, se ha hablado mucho aquí de la convergencia, ¿no? Que realmente se alcanzaría una movilidad social intergeneracional, abierta y sin limitaciones y con una equidad distributiva, gracias, y esto se generaría gracias a la meritocracia. Y esto haría que hubiera convergencia. Esa es la teoría de la modernización. Y la otra teoría que ha estado presente y que apareció para contrarrestar a la de modernización es la teoría de la reproducción. O la de las desigualdades persistentes. FJPK fue una de las famosas hipótesis, pero que más o menos están bastante más trabajadas en los trabajos que hicieron Erickson y Goldford en el 92. Y donde dice, bueno, las sociedades con economía de mercado y familia nuclear tendrán regímenes de movilidad similares y desigualdades que permanecerán en el tiempo. Entonces, estos desarrollos han marcado de alguna manera la evolución de la teoría de movilidad. Los desarrollos actuales, quiero resaltar aquí uno muy importante. Los desarrollos que ha hecho Ishida y Miwa, esos son nuestros antecedentes, nuestra fuente. Nosotros nos llamamos Ishida Fans porque tenemos un marco comparativo, un marco de referencia para comparar Europa y América Latina que no lo teníamos antes. Siempre la discusión ha sido entre países desarrollados, siempre ha estado Estados Unidos como a la vanguardia de estos análisis y los análisis europeos. Y entonces Ishida puso sobre la mesa qué tal si miramos la movilidad en términos más amplios. Y entonces propuso un conjunto de países que llamó Early Industrialize, Late Industrialize. Y los late los dividió en dos. Unos que son late-late, América Latina, y otros early-late, Italia, España, early-late. Entonces ahí nos dio las bases, las claves, nos puso algunos anclajes en los que nosotros pudimos avanzar. Vaya de suyo que los grandes avances que se han dado en Europa, los pasos que ha dado Brin en contrastar a Erickson y Goldthor, han sido muy importantes, les ha dicho a Erickson y Goldthor que no, que no tenían razón, que se estaba viendo otro proceso. Muy interesante los aportes de Brin, tanto en este aspecto como en un aspecto fundamental que ha producido una estrategia metodológica que nos permite avanzar en la explicación. Que antes teníamos una caja negra y ahora podemos centrar en la explicación de procesos y factores explicativos de la movilidad. Esto forma parte de lo que nosotros llamamos quinta generación de estudios de movilidad, porque hasta ahora estamos parados en la cuarta. Todavía estamos trabajando con la cuarta generación. Y creemos que Brin está haciendo un aporte muy importante para la quinta generación de estudios de movilidad. Y Latinoamérica, por suerte, y mis coautores aquí, a quien tenemos que agradecer profundamente, Solís y Boado, en el trabajo que es un compendio de América Latina, donde participan Raúl Jorrat, donde participan Gabriela Benza, Costa Ribeiro, Vicente Espinosa, donde participan Martín Benavides y Manuel Estese, hacen todo un compendio que nunca existió en América Latina. Y América Latina se saltó de la primera generación de estudios de movilidad a la cuarta generación, que es de los estudios que han hecho Solís y Boado. Y por eso nosotros estamos tan orgullosos de estar trabajando con ellos y teniendo su información, porque el esfuerzo grande que se ha hecho en América Latina es importante y por ahora es el que han hecho ellos en términos comparativos. Y no quiero dejar de resaltar que los resultados del estudio de ellos es tan importante como los resultados de Brin en Europa. Lo que pasa es que Brin tiene mucho más prensa y Erickson y Goldford tiene mucho más prensa que Solís y Boado y los colaboradores. Pero resulta que el salto que han dado en América Latina con este estudio realmente cuestiona bastante teorías bien asentadas en América Latina sobre la estratificación social. Por tanto, esto también queríamos reconocérselo a estos autores. ¿Cómo era esto? La hipótesis de partida. Partimos de una idea clásica porque nosotros estudiamos intergeneracional. Al estudiar intergeneracional estamos estudiando algo de largo plazo y sobre todo que viene del siglo pasado. Entonces nos ayudan Ishida y Miwa a plantear esta hipótesis de que existe una relación entre desigualdad social y distribución de oportunidades. Las sociedades que ellos fundamentan dicen que las sociedades que se sumaron tardíamente al proceso de industrialización generaron mayores desigualdades sociales y un acaparamiento también dispar de esas oportunidades de promoción social que se expresan en una menor apertura social. Menor apertura social significa más rigidez, significa menos fluidez. Es decir, que las sociedades más desarrolladas serían más fluidas, eso significa más movilidad relativa, y las latinoamericanas menos, más rígidas. Entonces la hipótesis se sustancia en cuanto más tardío y rápido es el desarrollo industrial, más alta es la desigualdad social y más baja es la fluidez social. Y Ishida y Miwa nos han permitido, nos han posibilitado hacer este avance o trabajar sobre esta hipótesis para ver si es cierto. La movilidad absoluta, bueno, usamos el esquema de EGP, que todo el mundo dice EGP, pero hay mucha gente que no sabe que EGP, acá hemos puesto que es una clase de servicios, una clase no manual de rutina. Al lado tienen los ejemplos, que es cada uno un ejemplo de una actividad. La pequeña burguesía es la 4A más B, la 5 más 6 son trabajadores manuales calificados, las 7A son trabajadores manuales de baja calificación, los pequeños propietarios agrícolas es la 4C y los trabajadores asalariados agrícolas es la 7B. Y en movilidad relativa exploramos teorías, hicimos los análisis clásicos, miramos movilidad, fluidez y constancia, distancia entre clases con modelos RC2, que creo que son los que nos dieron más potencia y los que generaron más posibilidad de avance en esta comparación que hemos realizado, al poder mirar la distancia entre clases y la distancia entre clases, comparativamente entre países, y eso es lo más importante. Las muestras utilizadas, bueno, acá un gran agradecimiento a los trabajos y a los colaboradores. Solís y Boado, el libro de Solís y Boado usamos directamente, tomamos su muestra, ellos trabajaron y para homologar, entendemos lo que acaba de pasar con lo de América Latina, Solís y Boado han trabajado tres años o más, no sé, en la homogeneización de los datos para poder hacer el libro que han hecho. O sea, que nos estamos planteando un objetivo bastante importante en el capítulo anterior. Y por eso es un trabajo que tiene un mérito bastante importante. Y con esa posibilidad nosotros partimos de ahí. Entonces, lo que nosotros hicimos con estadísticas europeas, que FITO tiene gran habilidad y trabaja muchísimo con ellas, es replicar las clases y entonces hacer las comparativas con las que ellos habían hecho. Con las pequeñas diferencias que se hablaron antes de cómo ellos trabajaron en EGP, pero esos ajustes que hicieron Solís y Boado son todavía más importantes porque nos hacen comparables las clases. Entonces, nos hacen más comparables de lo que esperaríamos. Por tanto, nos parece muy bien. Y otra cosa que también la mencionó Olga antes, que hay que tener en cuenta, son las tasas de desocupación femeninas. Cuando hablamos de movilidad femenina, siempre vamos a ver otros patrones, otras diferencias y eso tiene que ver con las clases sociales de las mujeres que trabajan. Eso es muy diferente, entonces eso hace a los rasgos de las diferencias. Vamos a directamente los resultados. Los resultados nos muestran que en movilidad absoluta hay un cambio en la estructura de clases, pero esos cambios que vemos son semejantes, pero son más semejantes en países de Europa y son más dispares en América Latina. Ya ven ahí que Brasil tiene una gran clase, que es la 7B, que está mostrando un patrón diferente. Pero en todos los países se ve un aumento de las clases de servicio y mayor es en Europa. Entonces, este elemento comparativo nos permite decir que las diferencias, por supuesto, están, pero hay ciertos rasgos que son similares en Europa y en América Latina. Con respecto a la movilidad absoluta, lo que nosotros hicimos fue hacer algo clásico que se hace, que es mirar macroclases para poder comparar. Entonces, lo que hicimos fue juntar esas 7 clases que ustedes vieron en 4 macroclases, que serían la clase alta, las clases medias, los trabajadores de baja cualificación y las clases agrícolas. Para hacer otra comparación y para mirar, estamos en movilidad absoluta, en aquellas deposiciones, cuando uno compara jerárquicamente. ¿Qué vemos ahí? Ahí vemos que la importancia de la reproducción o la inmovilidad es mayor, es muy importante en varones de América Latina. Ven ahí un círculo, Uruguay, Argentina, Chile, donde la inmovilidad, que es la barrita gris, es muy alta. Cuando en todos los demás países, más o menos, es parecida. Y en las mujeres también es parecida. O sea, baja en los países europeos, pero es parecida. Entonces, ahí hay como una diferencia importante. Las mujeres muestran mayor nivel de movilidad ascendente. Esto es un patrón que nosotros ya estamos observando. Ya muchas veces se ha dicho, las mujeres tienen un movimiento distinto, una movilidad propia que genera unos efectos en el análisis de movilidad comparada. Y las mujeres son motor. Ayer decía Marina Subirat, motor del cambio. Entonces, en ese sentido, bueno, Sara Moreno decía, las mujeres como motor de cambio. Se ve perfecto en los análisis de movilidad. Eso está clarísimo. Las mujeres se muestran con mayor nivel. Ya lo dije. Se mezclan los países europeos y latinoamericanos. Cuando ustedes ven abajo, no va a pasar, como vamos a ver ahora, que siempre se ordenan de una manera los latinoamericanos de un lado y los europeos del otro. Acá no. Acá están mezclados. ¿Qué es lo que nos dice eso? Lo que nos dice eso es que en términos de movilidad absoluta, sobre todo movilidad ascendente, que es la línea azul, no hay tantas diferencias entre países europeos y latinoamericanos. Esto ya Isida y Miwa ya lo mostraron. Mostraron que las tasas de movilidad ascendente entre países de late y early y late-late son realmente parecidas. Las diferencias están en otro lugar que ahora vamos a resaltar. Ahora pasamos a movilidad relativa. La movilidad oportunidades de... Entonces, los resultados sí que acá nos permiten ver que hay países europeos que son más fluidos que los países latinoamericanos, cuando tomamos una referencia en el caso de Argentina. Brasil hay una excepción con relación a los países latinoamericanos, posiblemente porque la clase 4C tiene menor reproducción, en relación al resto ya lo vamos a ver, pero en general se tiene esa tendencia. Cuando miramos las distancias entre clases, intrapaís, aquí tenemos una muestra donde sí ya ordenamos estas clases, el modelo RC row column 2, nos mide esa asociación entre clases y nos permite sintetizar en un parámetro los scores para poder mirar eso. se muestran las diferencias entre las clases adentro de cada país y vemos que son bastantes... que hay las distancias más altas, son las barreras más altas de pasar de aquí a allí, pero hay un patrón que quiero que observen, no voy a hacer hincapié aquí, simplemente en el FI, en la intensidad de la asociación. Ustedes van a ver que esos FI, ese cuadradito que hay abajo, los países latinoamericanos tienen FI más altos que los países europeos. Lo mismo en las mujeres con los cambios de España, que eso sucede. Pero acá ya tenemos una primera regularidad, donde los países latinoamericanos los tenemos como el FI muestra una desigualdad mayor. Y aquí tenemos, como si nosotros quisiéramos quedarnos con algo importante en esta exposición, nos tendríamos que quedar aquí en este cuadro. Aquí lo que vemos es el ordenamiento jerárquico entre las clases sociales entre países. Más cerca, mayor movilidad entre ellas. Más cerca, mayor movilidad entre ellas. Entonces vemos ahí un grupito, que hay clases que están más cerca, donde uno puede pasar entre una y otra, y otras que están muy lejos. Obviamente, la primera cuestión que tenemos que decir que tenemos razón cuando hacemos este orden y cuando bajamos la 4C a la 7B, porque este orden es un orden, el RC2 es un modelo que nos permite hacer un orden a posteriori de las clases. Nosotros no lo imponemos al análisis. El análisis surge de esta aplicación del modelo RC2, a diferencia de otros que utilizamos. Entonces, este es un modelo que nos ordena la clase como las clases están. No es que nosotros agarramos un orden a priori. Y efectivamente, este sigue el mismo orden que generalmente utilizamos en nuestros análisis de movilidad. Moviendo la clase 4C, los jornaleros agrícolas, que es la 7B, moviéndolo con los pequeños dueños de fincas, que también tienen características más similares a los jornaleros, que a la 4AB, que son los pequeños burgueses. Entonces, el esquema que usamos nos da una pintura que es bastante interesante en cuanto a que tenemos un orden similar y en los varones hay dos espacios de cercanía, en las mujeres un poquito distinta, la 7A. Pero acá hay algo más importante, más relevante, que es, lo voy a explicar, esos numeritos que están encuadrados, son los odd ratios. Si bien esto es un análisis del odd ratio, que es como medimos la desigualdad cuando miramos las tablas de contingencia, para mirar la desigualdad, miramos los odd ratios. Los odd ratios, lo que nos dicen, es la altura del muro. Cuánto es el... Si uno como odd ratio es la igualdad, cuánto le cuesta a un hijo de jornalero llegar a clase alta. Es la altura del muro. Entonces, vemos que la altura del muro en Finlandia y en Italia, que son las más bajas, en Francia, en los varones, y es de 26 metros. ¿Sí? Para poner el ejemplo que le pongo a mis alumnos. Pero en Latinoamérica, para un jornalero, un hijo de jornalero, llegar a la clase alta tiene que poner una escalera infinita de 252 metros. Entonces, esta es una medida de desigualdad de clase social, per se, que nos parece interesante resaltar, porque además acá está el orden. El orden está, primero los países latinoamericanos y después los países europeos. Los países europeos, como ven, tienen una mayor igualdad, es decir, entre las clases es más pequeña el esfuerzo que hay que hacer para pasar de una a otra. En cambio, en los países latinoamericanos, ese esfuerzo y esas barreras de las clases son mucho más altas. Por tanto, acá nosotros lo que hemos descubierto es una distancia social, una distancia de la desigualdad, que la medimos en clase. Y me parece que eso es un aporte importante del trabajo. Y otro aporte que me parece interesante es la herencia. Pudimos medir la herencia de clases y al medir la herencia, lo que hicimos es ver que hay clases que son más reproductivas y clases que son menos reproductivas. Un patrón real que encontramos es que la clase más reproductiva en todos los países es la clase... La clase... Ay, perdón. Propietarios agrícolas. Sí, la 4C. Esa es la clase más reproductora. Aquí, allá y acuya. Y es bajita en Brasil, pero también la más. Y todas las clases más móviles, las clases más móviles es la clase 7B y la clase 3A más B en el caso de los varones y la 7B en el caso de las mujeres. Por tanto, para concluir, decir que si bien los cambios en términos de movilidad absoluta son más homogéneos y las clases altas aumentan más en Europa que en América Latina, en todos se observa un descenso de las clases agrícolas, así como una movilidad ascendente. Destacan polaridades entre las mayores, pero en realidad encontramos una cosa que podríamos decir, bueno, bastante similar. En cambio, en la movilidad relativa, los países latinoamericanos son más rígidos que los europeos. En términos del modelo RC2, vimos tres regularidades. Una, intraclases. Mayor desigualdad social entre clases en países latinoamericanos. FI más alto. Aquello que les decía, el FI más alto es esto. Regularidad dos, interclases. Esta regularidad, orden jerárquico con similar cercanía y lejanía entre clases en todos los países. Están cerquitas y están cerquitas siempre. Irregularidad tres, los países latinoamericanos con mayores distancias entre clases en comparación con los países europeos. Eso es una constante que encontramos. Son más altos los metros que hay que subir en el muro. Y la regularidad cuatro es la herencia. La cuatro C, las pequeñas propietarias agrícolas, es más reproductora. Y la siete B es la más móvil, por supuesto, porque es la clase más baja. Por tanto, creemos haber aportado evidencias en la línea de Ishida y Miwa, al menos en el contexto de los países de Inkasi, diciendo que, bueno, cuanto más tardío y rápido es el desarrollo industrial, más alta es la desigualdad social y más baja es la fluidez social. Además, utilizando indicadores de desigualdad social, la primera vez, o sea, corazón de la estratificación social. Siempre usamos el Gini de prestado, porque los economistas lo sacan fácil. tenemos una medida de estratificación social y de desigualdad social propia del corazón de la estratificación y de la sociología. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.